de regreso nada no llevo en el segmento favorito del paraíso donde vemos los arbustos arder el arbusto ardiente de moisés lo va a ver usted aquí en este momento era grande ese arbusto muchacho ay dios señor este muchacho tiene tres años ok hoy en el paraíso en quien tiene la razón tenemos una vamos a compartir una noticia que es real que es bruce willis el actor estadounidense fue diagnosticado recientemente con demencia tuvo algunos problemas con mentales y no sé qué y lo de lo diagnosticaron con demencia pero ahora ahora resulta y viene ser que él tiene su ex esposa que se llama jamie moore y él está casado actualmente y ella decidió mudarse con bruce willis en la casa de bruce willis con su actual esposa para poder cuidarlo resaltemos que es la madre de sus hijos la madre de sus hijos que ya están divorciados y él tiene una pareja actual está usted de acuerdo con que la ex esposa se mude a la casa de su esposo actual para cuidarlo sí o no y justifique su respuesta llame al 809-368-0969 nos vamos con el hippie de la vida y su opinión dale para allá elliot bueno yo entiendo que eso es un acto noble de amor y una persona que ya está senil que ya casi está ahí con el respeto que te mereces de verdad pero es una situación muy incómoda para la familia quien ha tenido allegados que sufren de demencia o alzheimer ese tipo de cosas deteriora no sólo no sé no sólo se deteriora la persona se deteriora todo el entorno y creo que es un apoyo sororo de parte sororo exacto de una persona con la cual él decidió tener sus hijas claro y me parece algo muy un gesto de amor incondicional claro claro bueno ellos sabrán porque están haciendo tomando esta decisión sin embargo yo me pregunto no hay dinero suficiente para contratar una o una enfermera la esposa actual no tiene los recursos necesarios para cuidar de su esposo porque estamos recurriendo a una ex para que se mude dentro de la casa al menos claro que yo tenga una relación súper abierta y no pase nada porque si se están matando las ex entonces ahí hay problema pero qué necesidad hay de involucrar a un tercero que viene siendo tu ex esposa a una situación actual que tiene que ver con tu esposo actual no entiendo de verdad primero la familiaridad es la madre de sus hijos no tiene nada que ver tú sabes el tamaño de esa casa hay mucha distancia que lo que iba a cuidarlo apoyarle en ese momento incómodo de su vida pero porque tiene que ser de mi amor porque tiene que ser su ex esposa la cercanía la cercanía que mira que gracias a dios que se llevan bien porque aparentemente si se está mudando ahí porque son bff no pero yo es un gesto muy bello de verdad o sea independientemente de vamos a pensar en el ser humano que bruce willis ok entonces partiendo de esa premisa hay que cuidarlo tú crees que él va a estar pensando en algo cochambroso con él no 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 porque yo no me he ido yo ni he hablado ni de la parte sexual ni nada pero yo soy una persona que me gusta tener mis límites claros no territorial dilo bien pero y que tiene con cuál el problema una persona territorial es que tiene límites no territorial y tener límites claros no es lo mismo porque territorial es como no o sea yo tengo mis límites mira tú esto es hasta aquí esto le llamo las cosas por su nombre porque yo en cierto sentido digo pero ven acá si él es mi esposo yo estoy aquí para estar con él yo estoy aquí para cuidarlo y si nosotros necesitamos ayuda de tercero entonces yo contrato otra persona pero necesariamente tiene que ser la ex esposa que venga a mudarse a mi casa está raro ocho cero nueve tres seis ocho cero nueve seis nueve eso tiene cocoricamo quien tiene la razón ese señor no está pensando en no no está pensando en nada porque no tiene nada ahora mismo en qué pensar lamentablemente pero es lo que digo por eso y cómo uno va a complicarse esta existencia de que mira que tú eres muy simple es que no es simple no lo que no soy complicado no por eso mi amor es muy simple eres muy simple complicado porque eres muy básico sí 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 para mi gusto para mí es un gesto de amor hola adana y evo buenas tardes con quien hablamos con jessica hola jessica danos tu opinión en realidad yo digo baja el radio porfi para poderte escucharme ok ok ahora sí adelante jessica bien en realidad yo digo que o sea de mi amor como que si ellos tienen una relación y le permiten entrar a esa casa pues yo opino que ella no debería de mudarse ahora si visitar claro no lo veo muy bien de que con su expareja jessica tú eres celosa todas las mujeres somos celosas y me atrevo a decirlo todas somos celosas un poquito verdad o sea que tú estás con adana hoy claro bueno está bien es que está fuerte eso mi hermano gracias jessica siempre bye bye es que está fuerte eso hoy porque yo te voy a decir una cosa por más bien que se lleven esa es tu ex esa no es esa no es tu posición en ese momento de tú estar cuidando a una persona que fue tu esposo y mudarte en esa casa yo entiendo el apoyo entiendo que puedan tener una relación cordial pero eso es lo que eso le corresponde a su esposa ok entiendo o sea cool fue la madre de tus hijos pero ya no lo ya no es tu mujer a esa mujer esposa que le corresponde ahora si ella está queriendo tener apoyo moral y llamó a Demi pues entonces eso es otra cosa pero yo no lo veo muy bien pues bueno pero yo creo que la casa puede ser muy grande y las habitaciones están lejos y es que no lo sexualice no sexualice el asunto hay cual topa enfermera que llamen a una enfermera Adana y Evo ¿cuál es la pregunta? que si estás de acuerdo con que se mude la ex de tu marido a cuidar a tu propio marido contigo ahí adentro lo que pasa es que en este caso la enfermedad tiene una enfermedad neurológica degenerativa no es como para cuidado básico de que tengan que bañarlo moverlo alimentarlo es un según yo lo veo es un cuidado más personalizado y que involucra más sentimiento porque el señor ni siquiera se puede comunicar adecuadamente entonces me imagino que aparte de la enfermera o enfermeras que contratarán ellos pensarán que él debe tener una persona a quien quiera 24 horas con él o personas y por eso me imagino que en este caso la familia necesita el apoyo de todos incluyendo de la ex que ellos se llevan muy bien por cierto es como una tribu es como una tribu claro entonces tú estás con Evo el día de hoy sí bueno pues punto para Evo también eso es válido y Evo es verdad ellos se llevan súper bien eso es sanidad incluso cuando ella estaba casada con Ashton Kutcher ellos eran panita full o sea ellos hablaban y chévere es que eso es sanidad eso es higiene mental eso no tiene nada que ver con higiene mental oye de que hippie otra que está con Adana mira tú sabes que yo te la puedo dar en ese sentido de que sí puede ser saludable y qué bueno que ellos sean el tipo de familia que entre los exes se lleven muy bien y que en el contexto que se está desarrollando de la situación es que obviamente él tiene demencia como ella dice tiene una situación neurológica y está buscando apoyo pero pero no necesariamente ella se tiene que mudar pero te digo una cosa uno lo está hablando desde afuera porque que cuando uno está metido entre el hoyo y está metido entre la situación es una situación muy difícil uno lo está hablando aquí señores de manera tú sabes como un poquito más alejado y desde afuera y con todo el respeto que eso merece porque sabemos que hay situaciones reales que se dan en República Dominicana pero me lo encuentro un poco extraño que ella se mude no estoy no estoy diciendo que está extraño el apoyo pero sí que se mude en la casa como que mierda guay llame ya 809-368-0969 con una llamada más decidimos quién tiene la razón uno a uno no, aquí hay gente también venga, dale las razones el UCI no, Marola Marola pero justifique su respuesta ahí tenemos una llamada hola Adana y Evo buenas buenas bien, mi opinión va con con Evo con Evo usted siempre llamaba de la razón a Evo dígame no yo primera vez que llamo es primera vez que llamo es relajando es relajando porque justifique su respuesta primero tú has amado a alguien sí, claro que sí tú tienes hijos entonces el amor incondicional hace cosas como lo dijo la que estaba anterior eso es una tribu entonces ellos hacen su propia tribu y hacen propias reglas ahí nadie se está pasando ahí nadie está rompiendo reglas y si el que lo dejó entrar a la casa fue ella no fue Bruce Willis porque está demente claro entonces esa es mi opinión buen punto buen punto gracias está casi convenciéndome está no, es que estamos está casi casi convenciéndome pero es muy buen punto nosotros los hombres somos condescendientes y somos muy débiles como ustedes las mujeres y ahora eso es un acto luego del día de la mujer de apoyo entre ambas ok, mira se apoyaron ok vamos a a separar los temas y a dejar de decir cosas que suenan bien eso no tiene nada que ver con el día de la mujer ok no tiene nada que ver nada que ver con eso pero es una demostración en práctica no en teoría la práctica sí sí te puedo dar el punto y un poquito el punto de que ellas fueron que tomaron la decisión y si fue entre ellas y está todo bien pues chévere nice o sea nítido pero sigue sigue viéndose un poco extraño claro como bien él dice y bien lo justificó cada quien tiene las reglas de su familia y de su matrimonio y si usted está de acuerdo con eso pues no hay problema porque nadie está imponiendo de que me voy yo voy a a mudarme ahí ajá pero se sigue viendo un poco extraño sí de fuera yo te voy a decir algo cuando acabe de tener la razón allá Alexa ¿quién tiene la razón? ay Dios mío oye llevo tres soba chicken ella pudo haberse mudado al frente o al lado wow dicen por aquí que pudo haberse mudado al frente o al lado pero no dentro de la casa Lilith split dame un split ahí ven para acá y si la manzanita está por ahí en una enrama que venga y diga en una enrama que venga y diga quiero verte Lilith ¿cuánto cuánto ya tú llevas? amor llevo como seis ay pero qué pela de calzón quitado Dios mío por lo menos qué bueno que llamó una mujer y me dio la razón porque aquí todas están en contra mí bueno no pues sigue arma tu tribu y vamos a mudarnos todas juntas todas las ex el actual y todo el mundo y si fuera un hombre ajá al revés y si es el hombre que se va a vivir a cuidar a la mujer si es un ex porque el problema no es que sea un hombre es un ex bueno viejo así como dijo el tipo si entre ellos dos tomaron la decisión y se están apoyando el ex y la actual bueno chévere ok pero es raro viejo es un poco extraño claro todo depende de cómo quedaron esos exes también yo me si me llevo a perísimo y jugamos tú sabes que jueguen nintendo y cosas claro no vamos a dar apoyo moral psicológico y todo los hombres son básicos señora los hombres no se complican como nosotras es verdad nosotras nos complicamos un poquito y por eso quizás no mudaríamos a la ex con la actual scary movie la mente la mujer la mente de la mujer es scary movie eso es como que scary movie no claro no una película pero que ni Tarantino ah porque a ustedes no les conviene pendejo porque cuando tenemos esa intuición activa ya y nos llevamos todo lo que ustedes esconden con la mirada ya ya hay que ser dramático también no